Hola, soy Nacho Cerrato, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy nos vamos al estado de Nevada para hablar de otro libro complicadete de clasificar. La ciudad mítica de Las Vegas, residuos nucleares, el suicidio literal y figurado... Hoy vamos a hablar de Sobre una montaña de John de Agatha. Este libro está editado por Dioptrias y traducido por Carles Morera e Inmaculada C. Pérez Parra. El cuidado de la edición por parte de esta editorial, como siempre, es fantástico. Saben perfectamente la importancia que tiene la coherencia de presentar adecuadamente un libro si lo que tiene que decir merece la pena. La ilustración de la cubierta me parece perfecta. La historia comienza con el autor recién llegado a Las Vegas acompañando a su madre que se quedará a vivir allí y a la que acompañará durante un tiempo indeterminado. Lo que sucede es que su estancia acaba alargándose debido al descubrimiento de Yucca Mountain, un plan del gobierno para almacenar residuos nucleares a 150 kilómetros de su nuevo hogar. Entonces dos hechos desencadenan el viaje o el hilo narrativo del autor. Mientras en el Congreso se está decidiendo sobre el futuro de este almacén de residuos nucleares, un chico muy joven, Levi Presley, salta al vacío desde el edificio más alto de Las Vegas. John Dagata estuvo escribiendo este libro durante nueve años y lo hizo porque durante el tiempo en el que estuvo investigando sobre Yucca Mountain, colaboraba con una línea de atención telefónica para suicidas. Y durante un tiempo llegó a pensar que este chico, Levi, fue una de las personas a las que había atendido telefónicamente. Muy afectado por su muerte y al investigar sobre el chico y sobre los posibles motivos que le podrían haber llevado a quitarse la vida, el autor va tejiendo una trama que relacionará estos dos acontecimientos, Yucca Mountain y el suicidio de Levi. Y es que lo primero que descubre cuando se pone a investigar sobre este chico y sobre el suicidio en Las Vegas es que esta ciudad cuenta con el delicado primer puesto en el ranking de las ciudades con mayor tasa de suicidio de los Estados Unidos. En Las Vegas la gente se suicida casi a diario. De hecho, el mismo día que el chico murió, otras dos personas se suicidaron en la misma ciudad. Citando textualmente, En Las Vegas se suicida más gente de la que muere en accidentes de tráfico, de sida, de neumonía, cirrosis o diabetes. Estadísticamente hablando, lo único que tiene más posibilidades de matarte en Las Vegas son las enfermedades coronarias, el derrame cerebral y unos cuantos tipos de cáncer. Y a pesar de todo esto, parece que nadie quiere hablar del tema en esta ciudad. Y se opta por la clásica estrategia de barrer la mierda debajo de la alfombra. Como viene siendo habitual en el absolutamente exquisito catálogo que tiene esta editorial, estamos ante un libro complejo de definir o de clasificar. Partiendo de que estamos ante una obra de no ficción, el autor recurre a diferentes estilos o técnicas narrativas para hacernos experimentar esa atmósfera en Las Vegas en la que es relativamente normal que ocurran estas cosas en el día a día. Y comienza con una introducción novelesca, pasa por el ensayo divulgativo, la crónica periodística, las entrevistas, la autobiografía, o incluso partes con una narrativa con mucha carga poética. Si definimos el arte como una manifestación de la actividad o de la esencia del ser humano, cuyo objetivo podría ser generar en el que lo interpreta una serie de estímulos o sensaciones, este libro encajaría perfecto en estos términos. El autor es consciente de que hay preguntas cuyas respuestas se nos escapan, pero no porque no las encuentre, sino porque simplemente puede que haya preguntas que no tienen respuestas. Y por eso opta por introducirnos en esta historia de esta forma, desde tantos puntos de vista distintos, para que a nosotros se nos vaya la cabeza y le demos al coco un rato. La otra piedra angular del libro es eso que he mencionado sobre Yuka Mountain y el almacenaje de residuos tóxicos a apenas 150 kilómetros de una ciudad de más de medio millón de habitantes. Y esa tendencia autodestructiva que parece ser inherente al ser humano y que podría ser por la expresión de un suicidio colectivo y a gran escala que nos acabará llevando a todos por delante, al despachar problemas presentes hacia otro lugar o tiempo, cuando hay problemas que inevitablemente llegará un momento en el que sean imposibles de aplazar o de solucionar. No creo que Yuka Mountain sea una solución o un problema. Pienso que lo que creo es que la montaña es donde nos encontramos, a lo que hemos llegado. Un lugar que hemos estudiado más a fondo hasta ahora que cualquier otra parcela de la Tierra en el mundo y que aún así sigue siendo desconocido, reblando solo la fragilidad de nuestra capacidad para conocer. Y es que lo que se está debatiendo en ese congreso al final es una ficción. Todo lo que sabemos sobre los residuos nucleares indica que inevitablemente esta historia va a acabar mal. Se filtrarán los residuos al subsuelo de la montaña y habrá un desastre medioambiental que pagarán las futuras generaciones. Pero es que se mezcla aquí la malísima evaluación de riegos a largo plazo de nuestra especie y poniéndonos muy benevolentes, la fe más pura y dura, y la fe en nuestra supervivencia a lo largo de los siglos. El libro está estructurado según las preguntas básicas del periodismo, las típicas, y los pocos capítulos que tiene se titulan ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Y uno de los grandes por qué que investiga John Dagata es sobre el proyecto de señalización y alerta de Yucca Mountain como una zona de extremo peligro y que hay que evitar durante los próximos 10.000 años. Y aquí entran esas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, creer que la humanidad va a vivir durante otros 10.000 años y por otro, la idea de trabajar en un proyecto para prevenir de los riesgos de los residuos nucleares durante 10.000 años cuando el tiempo que deberían estar estos residuos almacenados para eliminar el riesgo asociado a ellos sería más cercano al millón de años. Hay aquí una irónica conexión o desconexión, si lo miras desde otro punto de vista, entre esa suposición de que tendremos descendencia y ese paso que se está dando en la dirección opuesta y que dificultará que tengamos esa descendencia. Todo esto deriva en otra cuestión muy interesante. ¿Cómo transmitir un mensaje cuya idea debe entenderse a lo largo de 10.000 años? Por ejemplo, persona humana que está viendo este vídeo y que sabe por lo menos hablar un idioma. Yo estoy seguro de que mis suscriptores son probablemente de las personas más brillantes de la Tierra y que la media de suscriptores que tengo sabrá por lo menos hablar un idioma. Prueba, por ejemplo, a leer un texto en tu idioma de hace 2.000 años y me dice si te enteras de algo. No te vas a enterar de una mierda, obviamente. Y eso son 2.000 años, no 10.000. Entonces, para transmitir este tipo de mensajes quizás se tenga que tirar hacia algo más primitivo. Un remanente evolutivo o algo que apelie a nuestros distintos más básicos. Y no os voy a decir lo que se escoge, porque quiero dejaros con algo de intriga, pero os adelanto que se pone la vista en el arte, más concretamente en la pintura, y que se utiliza en la pintura relativamente moderna. En resumidas cuentas, Sobre una montaña es un libro muy recomendable, pero al que hay que acudir con la mente abierta y con ganas de acercarse al ensayo en su vertiente más experimental y más cercana al arte. Vaya, y esto lo digo porque muchas veces se toma el ensayo como un género literario completamente escéptico, sin ningún tipo de emoción, pero el ensayo no tiene por qué ser exclusivamente así. Puede transmitir muchísimo y utilizar esa versatilidad que otorga el ensayo para hacer una especie de mezcla de géneros, de hecho. De alguna forma, tenemos que utilizar términos para describir todo lo que nos rodea. Pero en algunos casos, sobre todo en este libro de menos de 200 páginas, pues realmente es que no tiene sentido esto de encasillarse entre géneros. Aquí no hay uno definido y están todos. Y es este caos precisamente el que nos acerca a lo que el artista ha experimentado él mismo al meterse en este embolado de Las Vegas, Yucca Mountain y el suicidio. No se trata tampoco de darnos respuestas que reafirmen o difieran de lo que pensamos. Se trata de trasladarnos esa experiencia, intentar que nosotros la sintamos y pues ya a partir de ahí que nosotros lleguemos a nuestras reflexiones, nuestras historias y nuestras movidas. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, de verdad. No sabéis cuánto os agradezco a los que aguantáis almas caritativas hasta el final del vídeo y espero que os haya gustado mucho o que al menos os haya entretenido o os haya relajado. Si os lo queréis poner para dormir, me parece correcto. Me parece menos correcto, ¿no? Pero me lo parece también. Cualquier comentario que queráis hacer, ya sabéis, tenéis abajo los comentarios. Siempre desde el respeto y la cordialidad que os define como mi querida audiencia y espero que tengáis una bonita semana, que os cuideis mucho, que cuidéis a los vuestros y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!